Victoria del Real Madrid que se pone 2-1 en la serie en un gran partido con algo de susto final. Arrancamos. ¿Qué pasa chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo de Madridismo al Día TV. Lo dicho, victoria del Real Madrid 2-1 ya en la serie, una buena victoria. Momentos de muy buen juego del equipo con un nivel de agresividad en defensa y en ataque realmente muy bueno. Hemos podido correr, hemos podido penetrar muy bien, defender muy bien de manos por fuera, impedir un juego fluido. Creo que hemos cortocircuitado al conjunto de Carlas Durán. Creo que hemos visto muchas cosas buenas a nivel colectivo y a nivel individual, incluso en un mal día de nuevo en los triples. Lo cual lo hace más interesante la victoria. Le da un valor añadido frente a un magnífico equipo como es la Peña. Y bueno, antes de continuar con más detalles, protagonista del partido, por desgracia, fue protagonista en el partido. También los cánticos absolutamente denunciables que recibió Gerson y Abusel durante el partido. Desde aquí hemos sido sumamente críticos con Gerson y Abusel y sus distintas actuaciones. En este caso con el partizán de por medio. Insisto, desde aquí máxima crítica y condena a aquellos actos, aquellas acciones, aquellas agresiones por parte de los dos conjuntos. Pero donde Abusel estuvo lamentable, fatal. Pero lo que no es tolerable, desde luego, es que a un jugador de baloncesto... Insisto, en ese contexto, aunque haya pasado lo que haya pasado, haya gente, mucha gente, que la ha llamado y la ha gritado asesino en Badalona en el día de hoy. Me parece que hay que actuar porque creo que Abusel ya tuvo su condena. Que os gustará más o menos a los antimadridistas, pero fue la que fue. Cinco partidos sin jugar para Yabusel y se perdió la Final Four, finalmente. Y creo que hay límites y líneas que no se pueden pasar. Y llamar a alguien asesino, más allá de que haya estado totalmente desafortunado, que lo estuvo. Y yo en un momento determinado, tiempo atrás, consideré incluso lógica la salida de Yabusel del Real Madrid. Pero creo que a la gente, pues hoy, sinceramente, se le ha ido con ese tipo de comentarios. No se puede permitir. Tampoco me ha gustado la manera de reaccionar por parte de tanto Frank Hermoso como Amaya Valdemoro, tapándolo en un primer momento hasta que ya era un clamor y no tuvieron más remedio que hacer un comentario crítico al respecto. No nos podemos hacer la bestruz ni esconder la cabeza en esas circunstancias y en ese contexto. Probablemente alguien en realización les diría algo. Y yo entiendo que no sea fácil porque no lo es. Pero no puede tolerarse y no se puede agachar uno ante eso. Y tiene que ser absolutamente crítico, aunque sea en un contexto difícil y hostil, porque al final está siendo la afición del Juventud la que está realizando esos improperios. Pero bueno, no quiero darle más protagonismo a esta cuestión. Baloncestísticamente muy buen partido de Yabusel, por cierto, que está muy, muy, muy dinámico en su juego dentro o fuera. Muy bien incluso en defensa por momentos. Es verdad que hemos tenido una pájara brutal, pero se puede entender en un contexto de temporada ya donde el físico por momentos te relajas, también alguna rotación de más, alguna rotación sobrante, pero creo que Chus está manejando la mayoría de los recursos de manera óptima. El equipo, en cambio, sí que está jugando pasando bien el balón, está encontrando lado débil, está encontrando al jugador mejor colocado para tirar. Eso es que se está creando un buen 5 para 5 y creo que la defensa ha sido clave para coger confianza también en ataque. Porque en defensa la verdad es que hoy el equipo, incluso en el rebote, que luego al final se ha perdido, en ese parcial también, ha habido un poco de todo. Ahí, insisto, un bajón de persiana claro. Creo que en líneas generales muy bien. Tabárez en modo dominante. Gesson ya está haciendo una temporada espectacular, una recta final brutal. Y luego, pues, Yannan Musa imparable en ataque, un mete puntos de manual. Haciendo Eurostep, penetraciones por izquierda, derecha, anotando de 3, está con una confianza máxima, ha recuperado su físico, había pasado por un terreno valle, que no estaba aportando lo esperado. Este sí que es el Musa MVP que esperábamos, pues, de cara a esta fase tan suavemente crucial, ¿no? Los bases, por momentos, bien mal regular, pero creo que Chacho y Nigel, pues, han hecho un partido bastante interesante. Creo que ahí los duelos de base los estamos ganando al Juventud también, aunque Andrés Félix sea un jugador que está despertando y Guillén aportando muchas cosas. Creo que ahí también se está ganando la eliminatoria. Pero bueno, muchos detalles, ¿no? Creo que tenemos 4, 5, 6 jugadores en un muy buen tono. Tabárez, Yabuzel, Gesson ya, Musa, Nigel, Chacho ahí intercambiándose por momentos. Y eso nos está permitiendo realmente romper. Romper y las defensas hanga cuando a Kyle lo desgasta, porque aunque Kyle anote, pues, ha tenido que anotar de otras maneras. Es un magnífico jugador y ha sido clave anotando puntos de 2, pero no se lo ha visto, digamos, partido fácil, porque hay un tío que te está sometiendo defensivamente todo el rato. Y todo eso al final creo que se nota. Tomic muy mal partido, Andrés Félix no ha estado de impacto, el ojo a Janine Krak, que me parece el jugador de Países Bajos un jugador con muchísimo futuro, Brocians que ha tenido su momento, pero no ha tenido, y obviamente a nivel de plantillas no tiene nada que hacer en cuanto a profundidad se refiere, el Madrid tiene, como es lógico y normal, muchos más recursos. En fin, no me voy a enrollar más, partido muy completo de los chicos, salvo esa pájara final, creo que el Real Madrid está en un momento lanzadera, más allá del primer partido, que tuvimos muchos problemas a la hora de correcciones dentro de pizarra y correcciones de rotación, todo eso se va limando, va mejorando y las calidades se imponen, el Madrid tiene más calidad y por eso tiene que ganar al Juventud. Y bueno, veremos cuándo será, si en el cuarto o en el quinto, las estadísticas dicen que un 60% debería ser en el cuarto, no en el quinto, un 40%, pero toca competir ante un conjunto con una mentalidad exquisita, muy bien trabajado y que ha hecho una magnífica eliminatoria ante Vasconi, que desde luego fácil no lo va a poner, en un ambiente muy potente, intentar también calentar, por qué no el partido, lo cual es lícito hasta cierto punto, que es lo que ha hecho el Juventud, pero hay límites. Lo de Yabusel sobra, que Carlos Durán quiera calentar el arbitraje hasta cierto punto puede ser más o menos normal, lo quiere traer todo a su terreno, como hacen muchos entrenadores, es lo normal dentro del deporte profesional, pero el otro y todos estos aficionados que gritaron asesino a Yabusel, pues lamentable la actuación porque Gerson ha pagado como tenía que pagar según aquellos que tienen que tomar estas determinaciones y por otra parte creo que es pasarse muchísimo y un comentario absolutamente lamentable y fuera de lugar, condena máxima. En fin, me gustaría vuestro comentario al respecto. ¿Qué os ha parecido el partido del Madrid? ¿Os ha gustado? A mí me parece bastante completo el partido, más allá de algunos de los ajustes. Puede ir, por cierto, también entrando en rotación, aunque de manos ando un poquito perdido, pero ha dejado algunos detalles ya Vings para al menos dar una buena rotación a Tavares, que de eso se trata sobre todo, de poder ser un jugador de vida útil ahora mismo y cuanto más jugadores aporten en la rotación profusa y profunda del Real Madrid, mucho mejor de cara a pensar en una hipotética final. Pero primero, certificar estas semis. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.